Música Vamos iniciando el fuerte de sonido maraclave para la banda de la Colonia Calavera, buenas noches niños Música Vamos agarrando pareja niños, vamos haciendo sabroso, la música del señor Rufo Garrigodo, esta noche el Pachuco es su rumbera niño Sabroso, Alejandra Guayo, buenas noches Música Líselo para esta música esta noche Música Música Estamos iniciando labores, buenas noches Feliz cumpleaños Michema Música Ya llegó Gustavo Armando Durán, buenas noches El Chibis Mardines Para el Pepe Trueno Saludos Rafita De Tepito Lafania Música Música Angelito Libertad, buenas noches Saludos cordiales a todos, mi buen Rafita Bienvenidos hasta la banda de Coltongo Música 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 Hoy se ve raro el Japomix Hoy no vino, hoy no vino, eh Música 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 Alfredo Música 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 A toda la cabina, buenas noches Un saludo para mi madrina Dulcecita Cariño De parte de su hijada La Chilanguita, buenas noches Julieta ER Díselo con música, mi niño Buenas noches niños Patricia Santillán, buenas noches Hasta ahí, hasta ahí nada más Los temas de esta noche Estamos iniciando feliz cumpleaños Michema Buenas noches Bueno pues vamos a continuar con la programación Que tenemos hoy Festejando a mi compadre El Chema Venimos corriendo desde Silao, Guanajuato Con todo el tráfico que Hoy Nos tocó verdad la neta Un chorro de tráfico, un chorro de carretera Pero estamos aquí Al atento llamado de mi compadre Chema No podíamos faltar hoy en tu cumpleaños Pásatela chido, pásatela bonito Hoy vamos a poner un poquito de música Para que disfrutes, goces con todos tus invitados Esperemos que te guste Lo que traemos Pachuco y su rumbera A todos los invitados Que hoy nos acompañan Esta noche vamos a hacerlo A ritmo de salsa esta noche Para Discos del Esponjado Allá en Tepito Buenas noches Para Patricia Santillán Para Alfredo González La fiesta de los barrios ya Anunciando aquí Estelio Ringo De parte de Su tocayo Alfredo González El manguito del sabor De cuajisalsa Buenas noches Buenas noches niños Vamos a hacerlo Hoy a través de las hornamesas Sonido maraclave En cabina niño Venga con sabor Alfredito González Vamos a dedicar este tema Para mi compadre José Luis El Orejas Que nos está haciendo la invitación Para el próximo viernes Allá en San Juan de Aragón Allá estaremos con todos ustedes El próximo sábado También estaremos festejando El cumpleaños de Víctor Y la página El Proyecto Sonidero Ahí estaremos haciendo La música en vinil En su casa Cupo Limitado Niño Nachito Mex Y grandes invitados Sabroso Porque decías Porque decías que me querías Sabroso Sábado 17 Nachito Mex Para Clave Producciones El Tirantes Miki Allá nos vemos En la casa de Víctor Proyecto Sonidero Allá nos vemos Así con sabor De que me querías En la orillita del mar De pronto vino una ola Alfredito González Para mis madrinas DJ Tere Dulce Cinta Cariño De parte de Soijado El Manguito del Sabor Alfredo González Ya llegó Richard Freschi Buenas noches Para Sonido Rumba 64 Mi Rafa Buenas noches Estudio Ringo Buenas noches Sabroso Para la fiesta de los barrios Sonido Estereo Ringo Sabroso Para la playa Estrecha como un cordón De noche en la discoteca Vestida de polizón Tendida sobre la arena Me juras loca pasión Dedícaso en especial para Jorjito Contreras Buenas noches Aisha Mabel Ramírez Esta noche el poder del vinil En camina niño Venga con sabor Alfredito González Échenle sabor y pongan estilo Al baile mi loco De parte del Manguito del Sabor Alfredito González Dedícaselo para Eva Huerta Allá en Izapalapa, Colonia Jalpa Venga con sabor Dedícaselo para Julieta ER Qué bonita noche Saludos, gracias Así se llama Para mis padrinos Porque son mis padrinos DJ Tere Pepe Trueno Bucano Y Dulcecita Cariño De parte de Su ahijado El Manguito del Sabor Ahí está para Eva Huerta Morales Dedícaselo para mi compadre El Taltabo Próximamente en el YouTube Te vas con Paco y Ramón Te vas con Paco y Ramón Eba Huerta Lo que no sabías bailar Que pasos prohibidos Súbele niño Alejandro Rivera Huerta Saludos para el buen Chemita Sabroso Ya viene Nachito Mex, niño Mi compadre Alejandro Rivera Saludos para el Chechenta Gustavo Juárez, mi compadre Allí en la Panamericana Saludos, buenas noches Ya viene Nachito Con su cartón de Chemlas Están llenas de discos Sabroso Alfredito González Con mucho cariño y respeto A la Chepis Martínez A Salamorelos De parte de su amigo Alfredo González El manguito del sabor Guajisalsa Decías que lo tenía sardina Y no me lo quisiste vender Caramba, carambita Aquí ya llegó Saludos para Jorjito Contreras Que ya nos acompaña hoy Hasta para Aisha Mabel Ramírez Ya voy a transmitir aquí Dice mi compadre Jorge Contreras Esta noche vamos a pasar los micrófonos Con mi compadre Gran amigo, compañero Tenemos ya muchos años De conocernos Y estar compartiendo grandes cabinas A veces en su audio A veces en el mío Buena vibra Buena música Buen sabor Al igual con mi compadre Chema Gracias por la invitación Hoy te mandamos un fuerte Y cordial abrazo aquí Por tu cumpleaños compadre Pásala bonito Y queremos que te la pases De los dos Ok Dos, dos, dos Ay, ay, ay Qué bonito se escucha Damas y caballeros Buenas noches ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el friecito? ¿Qué tal el friecito? No, está calientita Nosotros estamos bien fríos Pero bueno Ya estamos en las fechas de diciembre ¿Verdad? Damas y caballeros Hoy estamos celebrando A un gran amigo Hermano Chemita Mix Cuántos años de conocernos Fuerte el aplauso Para Chemita por supuesto Hoy toda la gente Que se encuentra aquí congregada Cuántos años Rafita Quienes nos dieron la oportunidad De venir a trabajar Al Peñón de los Baños Para nosotros Fue una punta de lanza Y bueno Pues siempre agradecidos ¿Verdad? ¿Verdad? Estrella de la libertad Búgalo que te traigo Que te gusta bailar Luz dos pepes Búgalo que te traigo Maestro buena noche Te gusta bailar Suaraya ya 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 Pero el Búgalo Te gusta más Búgalo que te traigo Hoy queremos saludar A toda la gente que nos acompaña A través del chat Búgalo Está con nosotros Jorge Contreras Ay aquí te estoy viendo Búgalo Bienvenido José Luis Gran amigo Siempre que tenemos alguna duda Echamos un telefonazo Siempre nos brinda la atención José Luis muchas gracias Pachuco y su rumbera Ya está con nosotros Vámonos con la música Vámonos con el ritmo y el sabor Vámonos con los saludos A toda la gente que nos está acompañando Hoy en esta programación musical En la que queremos que todos se diviertan Y todos se quiten el friocito rico que se siente ¿Verdad? Ustedes a la manera Como lo han hecho siempre Como es bailando Y nosotros disfrutando De verlos gozar La música que les presentamos Vámonos con la primera melodía Para saludar a la banda que nos acompaña Hoy nos acompaña Alejandro Muñoz Eric Dinastía Lara Saludos para mi amiga Julieta E.R. Sabor Dice Jorge Contreras para Jorge Mora Alberto el Bebeto Alejandro Rivera Para el Chechenta Y toda la banda que están pintando De seguro ya están bien monosos Allá en Azcapotzalco Vámonos con la primera melodía Por parte de Sonido Mex Hoy para saludar al tal Amigo de nosotros Amigo que hoy está A través de las cámaras Aquí con Cheva Mix Vámonos con la primera melodía Para saludar a la banda que nos acompaña En este lugar Vámonos con la música de Damirón y Chapuzzox El número se llama y se titula Simple y sencillamente Anabacoa Vámonos Ritmo y sabor Para usted Cheva Mix Sarteadas Peñoneras Andabacoa ievihと Pepe Júpiter Pepe Júpiter . Etabacoa Coacoo Y Andabacoa Coacoo Etabacoa . Coacoo Acoa Coacoo Acoaa Coacoo Ahí Sabroso Patricio Sanz Villar Discos Fascinación Aucalpan Ándale quítese ese frío Esta noche Estrellas de la Libertad Sabroso Se llama Arroco picadillo Arroco picadillo Arroco picadillo Yuca, 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 sal de la cueva, cuacua, sal de la cueva, cuacua, 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 cuacua. Otro cachito para la banda que nos acompaña. Viva, 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 viva. Viva, 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 viva. Se llama Navaco esta noche, dice... Ritmo, viva, 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 viva. Ritmo, ritmo. Canta la cora, 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 canta la cora, cora Arroz con picadillo, yuca, arroz con picadillo, yuca Arroz con picadillo, yuca, 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 yuca Ándale sabroso Sal de la cueva, cua cua, ritmo y sabor Sal de la cueva, cua cua, cua cua, cua 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 cua, cua cua, cua cua Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Oye la 예뻐 Alex García Y su rumberita esta noche dice sabroso ¡Vámonos! Se llama Navacoa Ándale Arroz con picadillo, arroz con picadillo Yuca, 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 yuca Salud con sabor antillano, guacuá, sal de la chila Buak, guacuá, 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 guacuá Vaiky Salazar Viva, 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 viva Salud para invitar, Mínez Tere, Sardinas, T Şeymen Trueno, Jorjito Contreras Carrita mamá Right, go, 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 Andrahan, D Official ¡Se va! Andes de sabroso, ritmos de guanacha, amonos Alta Bajo Alta Bajo Producción es Altavo Ahí Alta Bajo Alta Cora, 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 Cora Alta Cora, 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 Cora Alta Cora, 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 Cora Picadillo, yuca, arroz con picadillo Yuca, arroz con picadillo Salud para mi madrina Yuca Teresa González Yuca Es parte de su adicada de la Chilanguita Yuca Sal de la cueva José Luis Escopeto Sal de la cueva Cuacuá Ante la TK y Sardina Cuacuá, 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 cuacuá Viva, 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 viva Viva, 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 viva ¡Se va! ¡Ay, saludos para Samsung! Dice ya se apagó Saludos para Samsung Dice que ya se apagó Bueno, bueno Qué gusto que nos estén acompañando Hoy en esta presentación musical En las que nos da mucho gusto Estar compiviendo con tanta gente bonita Con la que, bueno, pues Nos ha acompañado A distintos lugares Donde hemos estado trabajando Y para nosotros es un placer ¡Ándale! Este ya se ve Ya se ve Descarga la aplicación Sonideros.net En Android iPhone y Huawei Totalmente gratis Sonideros.net ¡Esto me es! ¡Esto me es! ¡Esto me es! ¡Esto me es! Gracias por ver el video.